Si para aprender inglés tienes que saltarte la hora de la comida y ir corriendo a la parada del bus, atravesar el parque y llegar a la academia para estar 45 minutos, hay un sistema mejor. Dats English, el único curso oficial con plataforma e-learning para aprender donde y cuando quieras por solo 182 euros. Llama ya al 981 2291. Dats English, el más cercano de los cursos a distancia.